Muchísimas gracias Elianta y muy buenas noches, pues en estos momentos nos encontramos en el sector de Villa Consuelo, donde las autoridades han dispuesto dos de los 126 albergues que funcionarán en el Distrito Nacional. Entre estos puntos están el Colegio San Pedro Apóstol con capacidad para 1.500 personas y la Iglesia San Pedro Apóstol con capacidad para 500 personas. Comunitarios de la zona han valorado la disposición. Si la gente está allá adentro, no le puede pasar nada. Hasta yo mismo que estoy aquí, como seguridad puedo entrarme para allá adentro. Hay que darle refugio a todo el que no tiene y yo lo veo muy bien, que sea parte de la comunidad, que ayude a los vecinos. Siempre se le ha dado el apoyo a cualquier persona que haya necesitado del espacio, lo que estamos sí es manteniendo en oración, por tanto por los desplazados fuera de nuestro país, como lo que pueda suceder aquí. Otros de los lugares de refugio donde las personas que se vean en condiciones vulnerables podrán acudir es en el Colegio Don Bosco, la Iglesia Don Bosco y el Club San Carlos, entre otros que funcionarán aquí en el Distrito Nacional. Esto da la información que tengo ahora. Paso contigo al SEC de Noticias.